Este vigésimo versión de Juegos de Sao Paulo ha sido más de integración de todos los países de Latinoamérica y Caribe quienes pertenecen, en este caso de todos los partidos de izquierda que están también en conjunto, comunistas, socialistas y por supuesto también en este caso por todas las organizaciones sociales que se han agrupado también podría quedar al margen un trabajo nuestro como parlamentarios quienes de alguna forma hemos podido ser el ejemplo en este caso mostrándoles en este trabajo empezando de nuestra constitución y todas las leyes que hemos aprobado para hacer el basamento en este caso de este foro en las resoluciones para que todos puedan trabajar en sus países ya que nuestro país ha sido considerado en este foro como ejemplo por el hecho que nosotros hemos empezado a estructurar un nuevo modelo económico social productivo agropecuario que ese es un pilar y una base de este foro y otra de las bases ha sido también de que nosotros en esta oportunidad hemos sido amplios y seguimos siendo amplios para hacer la práctica de democracia pero una democracia participativa donde no hay limitación más a lo contrario es pues abierto para que todas las organizaciones sociales desde abajo puedan empezar a estructurarse y trabajar ya no depender simplemente de partidos o de capitales como en este caso del liberalismo. ¡Gracias!